Isamal, cuyo nombre viene del maya y significa rocío del cielo, se localiza a 72 kilómetros al este de Mérida, la ciudad capital de Yucatán. Isamal, antes de la colonización española, fue un centro ceremonial de grandes dimensiones, que fungía como un centro rector muy importante en la región. De acuerdo a los vestigios arqueológicos, se presume que el asentamiento prehispánico cubrió un área aproximada a los 10 kilómetros cuadrados. Esta ciudad fue fundada desde siglos antes de la era cristiana. La tradición nos dice que fue fundada por Samná o Itzamná, un guía de los mayas Itzaes, que después de andar por toda la península, se decide establecer en este lugar para fundar la capital de su imperio. Se funda, se levanta la ciudad, los edificios principales. La ciudad maya era mucho más grande que la actual ciudad de Isamal. En la antigüedad era conocida como Itzmal en honor a Samná. Samná se definía como hijo del dios de los mayas. Cuando le preguntaban quién era, él solo decía en maya, Itzhenkán, Itzhenmuyal. O sea, yo soy el rocío que baja del cielo y de las nubes. Cuando él muere, su cuerpo es dividido en varias partes. La tradición nos dice que una parte es enterrada en una de las pirámides que se construyeron, su cabeza, su mano derecha, su corazón y el resto de su cuerpo como cualquier ser humano. ¡Suscríbete al canal!